¿Lo estás haciendo dar vueltas vos? ¡Qué rico el Juke! Le hice lo que es la primera vez que me sale Estoy orgulloso de mi El Juke de Noob de la ventana ¡Ah! ¡Para aquí tenés! ¡Bueno! ¡Saltame a mi perra! ¡Jajué! ¡La Jontarina! ¿Tiene noes vos? ¿Qué? Entraste en pánico Oh no, me mató Qué cabal Estarqué a Torque para matarme a mí Esa es la definición de un tóxico No puede llenar el Nectar Voy a recorrer prácticamente Oh jesus Oh jesus Esa es un malo De pico me la encontré a la vuelta de la esquina Samara Andate Torque Está conmigo Mike donde Torque activó el último Hay una casita ahí Déjame ubicarte El otro está gileando ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? Ahí está la caseta Es como una de esas Pero creo que no es ahí Mike donde estábamos loco Ahí está Este man ahí nomás estaba Ese man estaba Salí antes que cierre porque te va a salir guaya muchacho No, no, no le vas a cerrar porque es el último Ah, cierto ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Te bajaron abajo! ¡Te bajaron abajo! No, loco Ya tenés adrenalina ¿Vas? Sí Ah, no Puede ser Tengo ¡Qué excelente fue eso! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy dormido Están dormidos Ah, papita Tranquilo Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Notra Demen! ¡AHHHHHHHHHH! ¡Que cabal! ¡Que increíble! ¡¿Qué increíble fue eso?! ¡Dos veces ya me ha pasado el dormido! Lo último que vi porque una peñin estaba bajando y de repente dos manos dos manos caieron dos manos caieron en trampa creo que hicimos un buen trampa no hombre loco no lo mataste ay a pedro ay hombre me las voy a? que otro tote oh jesus christ oh my god que rayo paso bo oh my peeps odio meyers odio la setanaza odio la hack no la peeps mi amiguita oh my sabe que? vamos ahi estaba loco cerca yo se ahi viene esta faceando papi no que dale dale vamos a matar vamos al pecho aire mami diablos ya te curo loco dónde estará el ruben ruben nooo es un palo para el ser que santa hay pae jamos es un meyers y literal pasó de la par mía pero soy queso no me ha salido skill check no no tengo ruin no me ha salido fue la gran madre que acaba de pasar me ha salido el generador me ha salido el generador loco y acababa de ir, no estaba oh man no hay gente corre Pai algo así como que no me para bola quiero bloquear el paso, no puedo hey Pai, vio que salvaba acentalo que pedazo de salvada esta grabada papi esta regresando por esa banda si, esta regresando por esa banda para mi misma velocidad loco que cerda ahi estas en la exit, Toru si, aquí estoy ok, ahi esta, esta llegando chivas que negro sos el mero negro loco no puedo 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 loco este man es negro no puedo este man es negro 30 segundos nooo ah como se llama eso como se llama eso remember me ay, 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 mirá, mirá, mirá ah encontré las hachs, perro en serio, tengo la llave loco si, venite, venite por los palos, por los palos, por los palos por los palos, por los palos la casa la casa la casa me durmió me durmió me durmió me durmió dejalo vos donde esta vos aquí estoy y me vengan por mi gasuras me durmió, me durmió, me durmió pucha, donde esta, estoy en los locs, estoy en los locs vení donde piocha vos ahi esta la hatch si, por aqui esta, yo te digo donde voy donde piocha, voy donde piocha ah, al aire, al aire, al aire ponese, venganse, venganse seguime piocha seguime piocha hay a la blanc quita antes puede quita antes quitte Theo para abrir la uuuh jajajajajajajalo jajajajajajaj put it hi sarna no me fijes huy noez papi no ya esta venido ahí noez ¿dónde te salió? ahhh a ver porque esta herida no me salio esta aficionando en la exit de enfrente de mi pero ya lo deje lo decise mami esa mera esa mera que te salio guaya loco jajaja digame liy no me vayas a bajar mi si de la trampa chido la trampa que bruta bruto mola una trampa en el pico pero muy tarde esta en la palette esta actee tranquilo que? Want? se vio puro mad... Puro Mario en el honguito, bo Ay, piocha, tenias que fallar Fuiste corriendo hacia el, bo No te vio, no te vio, no te vio Nooo, caramba Ehhh, si es el, bo Hay trampa del generador, bo Ah, del generador, bo No te vio Te vio, te vio Te vio todavía, loco Hay trampa del generador Loco, esto, mane Nooo, bai Bai Eh, vamos a poner el trache Vamos a poner el trache Ah, bai, te vio No, 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 no ¿Qué está haciendo el TAM, bo Que bruto Es que es bruto, loco Es que es bruto, loco ¿Por qué hizo eso? Fue tan innecesario Lo siento, TAM, la verdad es que quedó bruto, loco Que bruto Hay que ponerlo, loco Hay que ponerlo, loco ¿Qué es lo largo? ¿Qué es lo largo? ¡Ahhh! No puedo ver que te en la otra ¡Ahhh! 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 ¡Guita la H, bruto, esta, este, este ¡Mirate, este! ¡Ey, bien! ¿Te abrieron, ba? ¡Mirate, pa! ¡Mirate, pa! ¡Mirate, pa! ¡Mirate, ba! ¡Mirate, pa! ¡Mirate, pa! ¡Mirate, pa! ¡Mirate, pa! Te mato, loco, no puede hacer nada ¿Qué es lo largo? ¡Mirate! Yo lo miro stockeando, va y después miró la luz roja atrás de mí y volteó a ver y ya lo tiene agarrado al cuello me les amo voy a poner el pecho ya siente el hachazo no tiene ya lo hace todo ay por el pecho ay ya murió está cerrado loco no no me la voy a activar sin corro voy para allá 30 segundos no me son serios pongo el pecho 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 quítenlo aquí pongo el pecho 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 Me voy a morir, loco, me voy a morir.